...el 100% de la empresa de distribución eléctrica. Y nuestro sindicato, nosotros y la ciudadanía en general, están absolutamente convencidos de que eso tiene que seguir siendo del sector público. ¿Por qué? Primero, por una cuestión fundamental de carácter humano. Consideramos que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, como ya está considerado en varias partes del mundo. Segundo, para nosotros es un bien estratégico, porque Paraguay es el único país en Sudamérica y tal vez en el mundo que tiene excedente de energía. Tiene mucha energía y su capacidad de uso es relativamente menor a la cantidad que posee. Entonces, también se constituye como una fuente de recursos genuinos para el desarrollo del país. Y tercero, que está íntimamente relacionado con el agua, es hidroelectricidad. Es energía limpia y también tiene que ver con que nosotros sabemos, estamos convencidos de que los recursos naturales tienen que seguir siendo absolutamente nacionales. Y por último, para acercar un poco también, creo que los hermanos americanos que estamos acá tienen que reconocer que Paraguay es propietario del 50% de las dos represas más grandes de América. Taipú, que es la más grande del mundo, y ya se le está, ¿verdad? Por lo tanto, en este momento hay una lucha en que nosotros queremos tener la disponibilidad de nuestra parte. Nuestra soberanía energética está un poco, vamos a decir, enturbiada por la apetencia de los países copropietarios, y esto también es una lucha que nuestro sindicato la inició ya en otros gobiernos, pero que en este gobierno actual está teniendo un poco más de eco, y por supuesto estamos también internacionalizando nuestra lucha para recibir el apoyo de los hermanos del mundo. Gracias. Gracias.